Ponte Mi Pulsera de Valores, de Ediciones Alborada y Tlaui Ediciones. Excelente colección de libros en tres tomos, para nivel básico. Con él, puedes pasar un buen rato en familia. Mi Pulsera de Valores 1 contiene 10 historias, cuentos contextualizados, para leer en clase o en casa, y provocar la reflexión sobre los valores fundamentales de una sana convivencia, además de fomentar el gusto por la lectura. Con Mi Pulsera de Valores 2 y 3, los pequeños se enfrentarán a diferentes actividades sobre valores que les ayudará a convivir de la mejor manera, incorporándolos en su mapa de ruta y comportamiento diario. Ya está disponible la Guía para Docentes. Continúa la aventura con el desarrollo de valores, en la escuela, en la familia o en cualquier otro espacio social. Padres de Familia y Maestros, Ediciones Alborada y Tlaui Ediciones, les invita a socializar con sus hijos y alumnos. Aprovechen esta serie de libros para generar espacios de reflexión, diálogo y formación. ¡Adquiérelos ya!